En esta lección vamos a seguir trabajando en nuestras animaciones. Vamos a ir a por la quinta. Hasta ahora hemos estado usando el trazo como animación, así que vamos a crear una nueva composición. Esta va a tener los mismos parámetros y simplemente vamos a llamarla Loading 5 y hacemos clic en OK. Vamos a crear esta nueva composición y aquí vamos a trabajar con formas que tendrán el relleno en lugar del trazo. Así que voy a crear otro círculo. Recuerda que pulso Shift mientras hago clic y arrastro y voy a centrarlo con la composición horizontal y luego verticalmente. Después, cuando tengamos la elipse, podemos cambiar el trazo yendo aquí y luego eliminamos dicho trazo. Asegúrate de que seleccionas tu capa, por lo que hacemos clic justo aquí en el trazo y simplemente lo eliminamos. Ahora haz clic en el relleno y selecciona el color que quieras. Yo voy a usar un rojo que me guste para mi proyecto, así que simplemente lo selecciono. Hago clic en OK y ahí está. Ahora tenemos nuestro círculo. En este caso, está relleno con un color sólido en lugar de tener solo el trazo. Una vez que tenemos esta capa, lo que vamos a hacer es experimentar con distintas propiedades. Por ejemplo, si selecciono mi capa y pulso S, puedo acceder a la escala. Y aquí puedo aumentar o reducir la figura, por lo que puedo experimentar con esto. Hasta ahora hemos estado usando recortes de trazado, pero ahora vamos a usar la escala. Así que voy a añadir un fotograma clave justo aquí en el cero. Y cambiamos la escala a 24. En realidad, a 25. Voy a avanzar un poco en la línea de tiempo y vamos a ir a unos 9 fotogramas. Y aquí vamos a añadir otro fotograma clave. En realidad, vamos a poner aquí 25 y voy a cambiar el primero a cero. En la vista previa, puedes ver como desde la nada aparece la figura hasta la escala de 25. Está un poco plana, aunque podría estar bien así. Ahora puedes ver el gráfico, si seleccionas y ves, verás que es lineal. Justo como antes. No queremos eso. De hecho, queremos darle algo de velocidad. Así que puedes ir al clic derecho y en lugar de editar el valor del gráfico, puedes ir a velocidad de gráfico. En este caso, esto te será de más ayuda. Aquí tienes algunos controladores, por lo que podrías cambiar cómo afecta la velocidad de tu escala. Por ejemplo, si muevo esto y hago algo como esto, verás cómo va a ser más rápido. Y simplemente, la figura aparecerá ahí. Tal vez esto sea algo que quieras, tal vez no. Puedes volver al valor del gráfico haciendo clic derecho y aquí tienes estos controladores. Lo que puedes hacer es moverlos adecuadamente. También puedes hacer clic para convertirlos y añadir este controlador justo en el principio. Ahora, lo que quiero es que esto coja velocidad y luego se quede ahí. Si hacemos una vista previa de la animación, verás que ahora es como una especie de aparición. Y eso es lo que queremos ahora mismo. Puedo ir un poco hacia adelante, digamos alrededor del fotograma 40, y vamos a volver a poner esto en 25. En realidad, vamos a poner aquí 30. Así que vas a ver cómo de hecho va más allá, hasta 30, y luego vuelve a 25, que es lo que quería conseguir desde el principio. Ahora vamos a ver el gráfico. Y puedes ver que justo aquí el cambio es muy brusco, por lo que vamos a convertirlo y lo suavizamos un poco. Así el movimiento y el cambio no serán tan bruscos. Puedes ver cómo mi línea se mueve ahora mejor. Y si hacemos una vista previa de la animación, puedes ver que esa aparición no es tan brusca. Y eso es exactamente lo que queremos. También podrías mover esto y ver cómo rebota mucho más. Depende de lo visible que quieres que esto sea. Pero si cambias esto, por ejemplo a 45, verás que probablemente sea demasiado, por lo que vamos a volver a 40. Con un poco de tiempo podrás identificar qué tipo de movimiento te viene mejor para tu diseño, ya que a veces te basarás en esta técnica para otro proyecto, por lo que tal vez quieras que sea más rápido o más lento. Esto va a afectar también a la manera en que hagas la animación. Así que vamos a ir al fotograma 18 y luego volvemos al 0. Ahora puedes ver cómo aparece la figura y luego desaparece. Así que ahora voy a cambiar esto, lo voy a dejar tal que así. Y si vamos y echamos un vistazo a nuestro gráfico, podemos ver cómo volvemos a 0. Eso es lo que queremos. Puedes hacer clic derecho, asistente de fotogramas clave, aceleración, desaceleración suave para cambiar un poco la velocidad. Por lo que se acelera y desacelera, ya que no es lineal. Ahora vamos a experimentar con esto para conseguir que desaparezca un poco más lentamente. Así que voy a mover mis controladores un poco. Como dije, os recomendaría que lo movierais alrededor para ver qué funciona mejor para vosotros. Y experimentéis un poco. Especialmente con estas formas básicas, puedes conseguir muchas animaciones diferentes simplemente probando con la velocidad y el movimiento. Ahora voy a hacer una copia de esta capa pulsando CTRL-C, CTRL-V. Y ahora mismo no ves nada porque están reproduciéndose a la vez. Voy a mover una justo ahí al final y simplemente vamos a terminar mi área de trabajo justo ahí. Y verás qué ocurre. Voy a cambiar el color por uno diferente, por lo que en lugar de tener un color rojo, voy a usar uno verde. Entonces veremos que primero es rojo y después verde. Esto está muy bien. Como ves, primero aparece en rojo y luego en verde, que es exactamente lo que quería. Voy a soltar mi quinta animación justo aquí. Ahora puedes verla ahí reproduciéndose. Ahora vamos a volver a la animación Loading 5 y recuerda ir a clic derecho y recortar composición con área de trabajo. De esta forma solo veré los fotogramas exactos que necesito en mi muestra. Ahora voy a ir a clic derecho, tiempo, habilitar reasignación del tiempo. Ve al penúltimo fotograma y añade un fotograma clave. Ahora vamos a eliminar el último. Vamos a pulsar Alt y hacemos clic en el cronómetro. Luego vamos a Propiedades, Loop Out. Ahora puedes extender tu capa como antes y verás la animación en bucle. En la próxima lección vamos a trabajar en nuestra siguiente animación, así que nos vemos allí. ¡Suscríbete!